Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el convenio de préstamo de 20.500.000 dólares suscritos entre el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de Nicaragua con el fin de financiar el proyecto de transmisión de electricidad rural El Tortuguero La Esperanza. Llevar este desarrollo al tortuguero de energía es lo más grande que pueden los habitantes de ese lugar disfrutar y llevarlo a un lugar donde está lejos de la capital, lejos de la cabecera regional y por eso este préstamo viene prácticamente a demostrar que sí nosotros vamos a tener ese servicio de energía que tanto se necesita para el tortuguero. En el año 2006 apenas en la región autónoma del Caribe Sur la cobertura alcanzaba el 17.6% en el 2006 a diciembre del 2019 eso cambió completamente llegando al 62.60% La diputada opositora Azucena Castillo dijo que este proyecto es muy bueno pero que está lleno de dudas por la urgencia que fue enviado a dicha asamblea Pero el proyecto en sí tiene buenas características pero es la forma como se está introduciendo un proyecto que llena de dudas esa urgencia y que no dé chance ni siquiera de leerlo porque nos sentamos aquí los diputados y nos dicen hoy viene este proyecto como que dice firmarlo porque es bueno pero no te dan chance ni de leerlo ni hacerle el análisis ni hacer el rigor técnico de un análisis y financiero que tiene por sí lo malo que yo le vería es la baja concesionalidad que es de un 18.30% de un país que necesita en este momento más de donaciones que nadie se las quiere dar y también de préstamos concesionales como los que dan los organismos internacionales tradicionalmente que se han parado desde el 18 de abril entonces lo que se ve allí es una urgencia de oxigenación que tiene el gobierno Noticias 12, Darlene Tellez Noticias 12, Darlene Tellez Noticias 12, Darlene Tellez Noticias 12, Darlene Tellez Y aquí hay que pasar